Hola chicas, aquí estoy de nuevo Pues hoy les traigo un maquillaje en color azul Como pueden observar, es este Espero les guste y... Bueno chicas, espero que les guste y pues... Gracias a todas las chicas que se han suscrito a mi canal Y por los comentarios también, se los agradezco Como yo digo, estoy muy contenta de haber conocido a varias chicas allí Y pues espero que sigamos siempre Espero les guste y este es mi nuevo tutorial de maquillaje en color azul Bueno, empezaremos poniendo nuestra prebase en todo nuestro... Con nuestra brochita pondremos, ves, el color blanco Estare poniendo este color blanco, este También en todo nuestro ojo Saludos a Querencita, a ver de cuales me acuerdo Saludos a Divastar Saludos a... A Corintia A Corintia Y a muchas, a muchas, a muchas Luego de poner todos estos colores Voy a poner este azulito Este Este azul Y lo estaré poniendo en todo, en todo nuestro párpado móvil Lo estaré poniendo, voy a tratar de mojar un poquito mi brocha Para que este quede como más azul Un azul más encendido Lo estaré poniendo así En todo nuestro párpado móvil Y también en nuestras cuencas Después de este estaré poniendo lo que es un color azul Pero más suavecito Estaré poniendo este otro Y lo estaré poniendo así Arribita, acá, así Así Para luego difuminar Con el azul que hemos puesto abajo Así Vamos a tratar de difuminar un poco así De esta forma Vamos a estar poniendo un poquito más de blanco en la parte de arriba Acá Y vamos a estar poniendo con una brochecita lo que es también prebase En la parte de abajo O con el dedo Como ustedes prefieran usarlo Así Vamos a poner en el lagrimal también Así Y voy a estar poniendo otra vez lo que es nuestro azul El azul que hemos estado usando De los dos azules vamos a poner Vamos a poner primero el azul fuerte Así Primero nuestro azul fuerte Y así encima también Así por la toda la orilla Vamos a estar poniendo del azul más suavecito Que pusimos también en la parte de acá Dios mío Es que te botaste Que boté Esto Es que botaste Y vamos a tratar también de iluminar nuestro Nuestro Lágrima también Así de esta forma Y luego voy a estar delineando mi ojo Con mi Con mi delineador en gel Este es el que yo uso ¿Entonces qué es esto? ¿Eso es esto? ¿Eh? Sí Y dejas Así de esta forma Chicos Yo siempre me apoyo acá ¿Te apoyas acá? Sí ¿Mamá? Sí ¿Tú hay cosas que perdiste? Hay una cosa que perdiste Con el suelo Y con una brochecita de esas planitas También vamos a De estas así Vamos a hacer Vamos a hacer nuestra colita también Solo de esta parte de acá De acá De acá Acá Solo la Le vamos dando toquecitos para arriba Vamos a hacer una línea Y luego conectamos Nuestro delineado acá Así Y también vamos a pasar nuestro delineador Por el lado de abajo Mami ¿Ya viste lo que te encontré? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué me encontraste? Así Y vamos a pasar también nuestro lápiz negro Por el lado de adentro Vamos a pasar lápiz negro por el lado de adentro también Una chacita más pequeñita Vamos a poner lo que es también Un poquito de sombra negra por el lado de abajo Para sellar nuestro delineador Que hicimos por el lado de abajo Así Luego de este vamos a estar poniendo nuestra máscara Máscara Es una máscara Máscara ¿Qué? ¿Qué? Abajo y arriba Arriba y abajo ¿Qué hicimos esto? Abacito eso ¿Qué hicimos? ¿Ah? ¿Qué hicimos esto? A tapa y hicimos ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay esta tapa? ¿Ah? No, porque se está usando Y estaré poniendo en esta ocasión mis pestañas, luego de poner mis pestañas postizas, voy a volver a poner corrector, voy a volver a poner mi máscara por el lado de abajo. Eso no es una máscara, te digo. Luego estaré poniendo un poquito de corrector en la parte de abajo. Como vieron puse un poquito de corrector en mi parte de abajo y pondré también mi rubor. Pondré mi rubor en todas mis mejillas, trataré de difuminar un poquito más. Y luego puse dos claras. Y luego puse dos claras de labial en mi boca, puse este. Puse este primero y luego puse este otro color. De este puse menos, que es este. Puse menos y pues quedó con este tono así. Espero y les haya gustado. Este es mi nuevo en color azul. Chicas, gracias otra de nuevo por sus suscripciones. Por suscribirse a mi canal. Por comentar. Me ha gustado mucho hacer muchas amistades por medio de YouTube. La verdad que nos divertimos mucho. Y pues espero seguir, que sigamos así. Y pues ustedes saben, las redes sociales también sirven para hacer amistades. Y este ha sido, este ha sido uno de... Y pues les agradezco mucho por ver mis videos. Y chicas, hasta la próxima. Muchas gracias, si este look quedó así. Espero les guste. Cuídense. Bye. Nos estamos oyendo por celu, ¿ok? Cuídense. Bye.